Buenos días, buenos días mi gente, que tal están? Vamos avanzando con buena música y ya estamos en las redes sociales cuando son 8 con 40 minutos, vamos avanzando con buena música, por supuesto siempre nos acompaña la buena onda aquí en la gran cabina, la cabinanga, así que ya puedes compartir la transmisión que estamos en Fembo Live, saludamos también a la gente que nos sintoniza en la comunidad de la fanpage de conexión, así que estamos en vivo. Quien te habla es Gary Torres, que ahora mismo ya está, ya estoy listo para compartirlo mejor con vos a través de los 101.5 de Ciudad Radio, por supuesto, ya están habilitadas dos líneas telefónicas, por supuesto, el 70203262 y el 73678910. Hoy como que va mejorando el clima, verdad? El solcito se puso desde muy temprano y eso nos agrada mucho, de alguna manera eso nos anima a tener un día óptimo y espectacular. Estamos ya a viernes, el fin de semana pinta mejor el clima, la verdad que vamos a tener unas temperaturas con unos 3 ó 4 grados más arriba de lo que estamos pasando hoy. Hoy amanecemos con una de 11, 11 grados, eh? Está haciendo frío por Montero, por Santa Cruz de la Sierra, para la gente que nos sintoniza al otro lado del charco. Y por supuesto, viernes 20 de mayo, ya está cerquita el Día de la Madre, aquí en Bolivia se festeja el 27, por si acaso, muchos de los otros países, otros hermanos países cerca de Latinoamérica, por supuesto, Colombia, Ecuador, y muchos otros ya lo celebraron. En Europa, por ahí, por el primer domingo de mes, por el 10 de mayo también, si no me equivoco, en fin, pero aquí en Bolivia se celebra el 27 de mayo. Vos como hijo, ah, ¿qué has pensado? ¿Qué le vas a regalar a tu mamá? ¿Qué detalle le vas a representar tu cariño que le tenés, eh? Ya tenés que estar ya presto, ya está pagado ese regalo, ya tienes que estar reservado, tal vez, no lo sé, estás haciendo una vaquita con los hermanos, en fin, o bueno, aquel, tal vez que no tenga la cantidad económica para un presente, podés elaborarlo con las manos. El detalle siempre está ahí, ¿no? Un desayuno, por ejemplo, en la mañanita, hacelo, que no se te queme, así que todavía tenés, si no le haces a la cocina, tenés todavía un par de días más. El próximo viernes ya es Día de la Madre, así que todavía hay tiempo, pero ya anda pensando cómo vas a celebrarle ese día tan especial de Día de las Madres. Hoy en La Gran Cabina tenemos mucho que comentarte, tenemos mucho que contarte, por supuesto, así que vamos a dar paso de una vez nomás, como se dice, ¿no? De una vez, con el contenido que vos sabés que hoy, como todos los días en los sectores de los demás programas, en la mañana compartimos la información y siempre damos un segmento especial para el entretenimiento, para la diversión en el sector La Gran Cabina, La Cabinanga. Hoy se recuerda algo conmemorable, tal vez, no te puedo decir que sea algo positivo, ¿sí? Pero ya se ha encontrado una manera de sobrellevarlo, no como en el inicio, esto se descubrió y la verdad que fue uno de los primeros golpes, en cuanto a enfermedad se refiere, pero en fin. Hoy, por ejemplo, un día como hoy, se descubrió el VIH, el virus del SIDA, en 1983. La revista Sains publicaba el descubrimiento del virus de inmunodeficiencia humana VIH a cargo de un equipo de científicos franceses que logró aislarlo casi dos años después de que se registraran los primeros casos, por supuesto. Ahí, por aquel entonces, cuando en Francia se contabilizaba apenas medio centenar de enfermos, nadie supo proyectar la magnitud de este hallazgo, ni mucho menos el sufrimiento que el nuevo virus desencadenaría alrededor de todo el mundo. Pocos años después, por ejemplo, el VIH que fue detectado por primera vez en junio de 1981 en California, Estados Unidos, causaba estragos en África, más precisamente en el África subjariana, donde hoy residan la mayoría de los infectados por el virus, lamentablemente. Y los primeros fármacos para su tratamiento generaban serios efectos secundarios, apenas conseguían extender algunos meses la esperanza de vida del paciente. Algo que cambió prácticamente a partir de 1996 con la terapia antirretroviral altamente activa. Y el avance de la ciencia, pues dio paso a nuevos fármacos que erradicaron la paridad, podríamos decirlo así, que existía entre el VIH y la muerte. Hoy, en términos generales, podemos hablar, la toma diaria de una pastilla logra controlar el virus, lo que también ayudó a aliviar el estigma social del paciente, ¿verdad? Muchos teníamos como temor antes, ¿no?, de que algún familiar o algún amigo o en la misma empresa tuviera este virus. Hicieron una película, ¿no?, de Filabelfia, como una persona estaba en juicio por precisamente haber padecido esta enfermedad y lo habían despedido, ¿no?, de una manera incorrecta. Y, bueno, muchos cantantes, muchos artistas, lamentablemente, se fueron con esta enfermedad. Y, lamentable, pero después de eso se vinieron muchas cosas, ¿no? Ahora lo que estamos padeciendo a nivel mundial es el COVID, ¿no?, que ya creo que ya va por la cuarta ola, en otro lado la quinta, o ya la quinta vacuna. En fin, pero yo creo que vamos a salir adelante. Hemos vencido muchísimas cosas, ¿no? Además, entre lo que viene a ser el COVID a nivel mundial, hay muchas enfermedades que se llevan también a muchas personas en gran cantidad, no solamente que el COVID como que a uno le da un poco de yuyu, como se dice, o de miedo, ¿ah? Así que, bueno, ¿estamos listos? ¿Estás listo tú para poder reaccionar a los videos que tenemos contigo? Yo sí, yo sí, con una musiquita de fondo que tiene un no sé qué, un qué sé yo, que te pone animado. ¡Alegre, ¿verdad? Por supuesto que sí. Sabés que la sintonía de 101.5 es miscelánea, ecléctica, tenemos todos los ritmos, aquellos que te animan de manera positiva, por supuesto, ¿eh? Y sabés que de lunes a jueves estamos en el Cafecito Radio, y todo el contenido lo compartimos en todas nuestras redes sociales, inclusive en las fanpages y programas asociados, como es Conexión, que estamos los sábados en el 107.8 de Santa Cruz de la Sierra, también a la fanpage y la sintonía digital de Radio Life en Bolivia, que es donde los estudios estamos transmitiendo en este momento. Gusto en esa hermana, me imagino, que me estás viendo, que me estás escuchando. Yo tengo hermanas, sí. Tengo hermanos también, ¿no? Pero en este caso vamos a hablar de los hermanos o de las hermanas, ¿no? Vos sabés que cuando uno es mayor, el menor siempre está como en la sombra de uno, ¿no? Del mayor, quiere parecerse mucho al mayor, quiere imitarlo, las cosas que hace, tanto buenas como malas, por desgracia. Pero lo primero que tenés que hacer como hermano mayor es cuidar tus cosas, ¿no? Sabés que cuando ya eres una cierta edad, te separan como de la camada. Dicen, no, este muchacho ya no duerme con él, él ya quiere su vida, quiere su espacio. El mayor siempre tiene el primer cuarto independiente, ¿no? Y en sus posibilidades, dentro de la familia, pero en su mayoría, eso es lo que pretende la mayoría de los papás, ¿no? Cuando tienen dos o tres hijos, ya uno a cierta edad, una diferencia de tres, cuatro años, como que el mayorcito dice ya, quiero tener mi privacidad. Y bueno, ahí empezás a tener tus cositas, empezás a tener tus zapatillas preferidas, tus camisetas. En fin, todo lo que el hermano menor quiere o la hermana menor quiere tener. Lo vemos así cuando dice, como cuando me meto al cuarto de mi hermana a robarle sus cosas y desordenarle. Ahí está. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me estoy llevando cosas mías que tenía aquí en la habitación de Alicia. Que tú ya te lo has llevado todo, que esto es de tu hermana. ¿Quieres dar tus cosas? Pero que este rima el día, esto es mío. No, esto es de tu hermana. Esto es de mío. Esto es de tu hermana. Déjalo, hombre. Tengamos la fiestecita. Pero que esto es mío, mamá. Esto es de tu hermana. No hurgues en sus cosas, Alejandra. Hurguetes. Ya, pero que estas gafas también eran mías. ¡No es tuyo eso! Que son mías, mamá. No es tuyo. Alejandra, por favor, tu hermana, la vamos a liar cuando venga. Un poquito, por favor. Yo me dejé aquí cosas. Esto es mío también. No, no es tuyo, Alejandra. Es todo, bebé. Alejandra, eso lleva ahí toda la vida. Esto es del cuarto de tu hermana. No le quites sus cosas. Déjalo. Por favor, tengamos la fiesta. Que además se entera cuando alguien toca algo. Que no, no se entera. Luego hay guerra ahí, eh. Tiene toques de la limpieza. Toques del orden. Esa parece su enemiga más que su hermana, eh. No, pero mira, mira, mira. ¿Pero qué haces otra vez? ¿Tenía toques del orden? Pero por favor, ¿quieres dejarle a tu hermana las cosas como están? Déjala, déjala a la niña que le dé algo ahí. ¡Eh! No, hombre. ¡Vete ya! ¿Tenés una hermana así? Decime, sí, yo tengo una igualita, igualita, idéntica. Bueno, no pasa lo mismo cuando uno es hermano mayor y la otra es mujer menor. No hay esta cosa. Estos problemitas no lo padeces, pero cuando es varón y varón, sí. Cuando es mujer y mujer, claro que sí, vas padeciendo estos sinfines de dolores de cabeza. Que le dé, eh, dice ahí el primer comentario que tiene 2831, me gustas. Bueno, es muy gracioso, dice, es muy gracioso el video. Y otro dice, tú ya te lo has llevado todo. Sí, eso padecemos los hermanos mayores. Bueno, a mí no me ha tocado porque la que me sigue es mujer. Pero al hermano mayor que tengo, sí, yo recuerdo que me gustaba entrar más que todo por los perfumes, eh. Y por escuchar el aparato de sonido que tenía ahí. Sí, pero después nada más, digamos, ¿no? Porque calzábamos como diferencias de dos números y como que no era para ponerse una zapatilla o un zapato porque era como un trivilín, ¿no? Ahí y no se veía muy bien. Dentro de la ropa y eso, pues sí, unas camisitas, unas poleritas, siempre pillaba algo, ¿no? Cuando se compraba algo nuevo, yo tenía que tenerlo luego, ¿no? Y vos sabés que uno entraba ahí sigilosamente sin que se entere para que todo esté en su sitio, bien ordenado y te pillabas lo que te atraía y lo devolvías otra vez, ¿no? Bien lavadito, bien planchadito, sin que se dé cuenta. Bueno, el mayor sí la ha padecido conmigo. No mucho como ella, ¿no? La verdad es que no. Porque yo por lo menos ordenaba el cuarto, ¿eh? Pero parece que ella no. Es al revés. Soy la única a la que le molesta, aunque no sean cosas suyas, porque tengo de ICT. Bueno, tiene de todo también y padece ese mal que tienen las hermanas mayores entre mujeres, ¿no? Se le cae el pelo, dice. Ja, ja. La fiestita en paz. Sí, la verdad es que luego hay un confrontamiento. La mamá está como refería ahí, que mira, que me, ¿dónde está? Y que al final siempre eres el culpable, ¿no? Y aunque vos digas, no, yo no he visto, ¿no? No, ya saben, ya saben que somos. Contexto, dice. Esto es de tu hermana. Sí, sí, sí. En conclusión, todo es de ella. Nada es de la menor, ¿no? Bueno, sí. Ojalá mi madre hubiera defendido así mis cosas de mi hermana. Dice, bueno, si le ha tocado, no le ha tocado una mamá defensora, ¿no? Y otra cosa es que también, a veces cuando no andan bien las cosas y la familia es muy grande, más de cuatro, más de cinco, y ponte que te toque puras mujeres o puros varones. Bueno, y vas heredando, ¿no? Que la ropa del mayor al siguiente, al siguiente, hasta la quinta generación, creo, hasta que se agujere la camisa o el zapato, desgraciadamente es así, ¿no? Pero el que primero lo disfruta es el mayor, ¿no? Pero, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Todavía yo creo que ya eso, esa época ya ha pasado, ¿no? De ser los papás o las mamás blancanieves, ¿no? De tener ya unos cinco o seis hijos en esta época, como que ya se lo ve, ya muy difícil, porque la vida es complicada, ¿eh? La vida es complicada y cada niño también crece con un diferente carácter, por así decirlo, de acuerdo al entorno que le toca, ¿no? Tiene que influenciar mucho también el carácter de la mamá y cómo se lleva el papá, ¿eh? Y a veces te sale un hijo más listo que tú, o una hija más lista que tú, como la que vamos a ver a continuación, como cuando eres lista y tu hija es más lista que tú. No la puedes engañar, o sea, pretendemos nosotros que, nosotros vamos a decir, bueno, nosotros vamos de ira, pero ellos ya están de vuelta, ellos ya están de vuelta, así que cuidadito, te tengo que ir a una como ella que sería bueno. La verdad que sería muy bueno, ¿eh? ¿Cómo cambiarlo? Cambiarlo. Yo te lo cambio. Que le cambie el dinero. ¿Y cuánto te voy a dar? Mil pesos te voy a dar. ¿Mil pesos? ¿Tú estás loca? El cambio no está así, chica, ella se lo sabe. ¿Tú estás relajando conmigo? ¿Te estás quedando conmigo? No, tú sabes que yo soy india, es que yo se cae por un lado a mí. ¿Esto le está a cincuenta y siete, ¿eh? ¿Tú quieres darme mil pesos a mí? Y son como siete mil, creo, por ahí. ¿Tú crees que yo nací aquí en él? ¿Sabes? Porque yo duré dándole cotona a papi, para que me amanece a cien dólares. No puede ser. Pero para que tú me metes a mí ahora, que tú quieres robarme dinero. Y ponte a trabajar en una banca, que yo no relajo. Ah, bueno, qué carácter. Oye, váyase ahí con el dinero a la vez. O sea, esa niña no se la va a charlar. No le engaña. A mí hay que búscame cien. Ay, hay que buscarle. Dice, no me busques, que me encuentras. Qué caractercito, ¿no? De la nena. Pero bueno, por un lado está bien, ¿sabes? Porque ya cuando a mí ya que vas creciendo, nadie se la va a charlar, como se la charlan a muchas, ¿no? Y luego están ahí en cada rincón llorando por aquel inservible, por así decirlo, porque hay de todo en este mundo, la verdad. No vamos a ser los santitos, pero sí hay de todo. Tanto buenos como malos hombres. Y bueno, con un carácter así, una personalidad así, vos tenlo por seguro que esa nena no va a encontrar cualquier cosa, ¿eh? De eso se trata. Te lo digo, yo que soy papá y la verdad que un poquito de eso a mi hija también le vendría bien, ¿no? Un poquito de ese pronto, así que no, conmigo no. Conmigo no podés. Dice, no, vamos con los comentarios de este video, de este video viral muy entretenido y gracioso aquí en La Cabinanga, La Gran Cabina. Si es otro niño, lo engaña. Bueno, seguramente, ¿no? Tal vez, tal vez, tal vez sea eso con la mamá nomás, porque ya tiene confianza, quién sabe. Uno se ríe, pero es verdad, dice, sí, hay muchos papás, ¿no? Que se lo tangan a los hijos, hijo, préstame, o de los ahorros, ¿no? Cuando vas dándole su dinero semanal que todavía se da, ¿no? Para que le enseñas a ahorrar o qué sé yo, que simplemente lo gastes o le inviertas en algo, él va ahorrando tal vez el niño y cuando llega un momento que no hay, qué sé yo, para la soda o para el desayuno, le decís, préstame, te devuelvo y al final no le devolves o te lo cambio y al final querías hacerle el trueque como a la niña, pero ella no se dejó. Somos así, no, 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 no lo negues, que algún día de tu vida y su papá lo habrás hecho o lo habrás pensado o se te ha olvidado devolver, devolvérselo, hombre, devolvérselo. Ella no se deja engañar a nadie, ni de nadie. La niña sabe de contabilidad. Se sabía el cambio, o sea, no se la podía charlar, se veía, ¿no? Le decía, ¿cómo vas a dar mil pesos? Lo menos creo que el cambio a eso está, es que eran 100 dólares, pero no se la pudo charlar a la nena y eso está muy bien.